muy buenas a todos chavales bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí de vuelta al canal chicos como podéis ver estamos aquí en la ruletilla y bueno chicos antes de nada de empezar este vídeo tenéis como digo os darán 5 euros chicos voy a aplicar esta página es una pedazo de página y como podéis ver hay tres mil personas apostando voy a empezar ahí este patrón vamos a probar suerte con el rojo chicos os comento esta página esta página está durante dos o tres meses intentando hacerla y la han inaugurado hace muy pero que muy poco bueno chicos os explico las páginas no son el rojo vamos ese rojito estas páginas son tontas no van a darte cinco euros porque si no el problema bueno el problema de todo todo esto tiene es que tú tienes cinco euros con los que puedes ir empezando a apostar por ejemplo mientras aquí vamos a empezar un poquillo flojo no no hemos entrado empezando con esos cinco euros pero a la hora de llegar a ver que toca este arma no pues este arma no la podemos comprar con las monedas tenemos que tener margen un balance porque ellos nos han dado cinco euros iniciales pues tendríamos que tener 10 para sacar un arma de 5 no sé si se me entiende pero ahí van los tiros nos tenemos que tener el dinero de un arma por ejemplo este cuesta 481 nosotros tenemos que tener 486 para poder comprar este m9 ya que ellos están las las monedas yo creo que está muy bien ninguna página de gambling ha puesto esto con un precio tan alto así que chicos espero que os encante vale hemos entrado he dado el negro por darle a cualquier otro y yo espero que participéis ya que tenéis vuestras posibilidades de sacaros negro negrito madre mía estamos sembrados yo espero que participéis ya que jodeis sacaros unas skins de gratis y además ya sabéis el escudo zaronio tenéis cinco euros para poder darle caña que la página lo dicho podéis participar si os hagáis unas skins del counter pues ya ves tú es lo de profite y te sacas y aquí un poquillo compitiendo rojillo rojillo madre mía estoy dando todas increíble esta página como he dicho está muy pero que muy bien se la han currado muchísimo no sé si seguirá el patrón porque se está haciendo otro rato negro negro rojo azul negro negro rojo hacemosle otros 50 céntimos al rojo que estaría bastante bien si nos sale ese bueno chicos como no sé voy a ponerme como límite 12 euros para parar y si queréis llega a salir red rojillo y flipos lanzando todas genial chicos jugar con mucha mucha cabeza a estas páginas que es lo que requiere vamos a probar aquí un poquillo con el azul así que tenemos un poquillo de suerte conseguimos con unos 5 euros bastante guay he dicho jugar con muchísima cabeza chicos no rayéis no no llega vale me quedo con la conciencia clara metemos 500 jugamos esto tampoco piqué mucho con la ruleta porque yo muchas veces me pico y he perdido de la pasta muy bien muy bien no salgo ahora y tiene pequeños errores ellos la página ya que pues es nueva vale entra 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 por favor negro por favor negro por favor negro por favor negro 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 52 vamos 8000 vale 8000 8000 8000 vamos a aflojar vamos a poner ahora mil yo creo que cabe la posibilidad que repita a negro vamos a jugarnosla y nos acercaríamos a esos nueve mil nueve mil monedas sería nueve euros negro 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 adiós vamos a ver que han apostado por aquí bueno se han llevado 50 vamos así de free también hay que apostar al amarillo chavales no sabéis cómo funciona la página aquí hay un por 2 este es un por 3 un por 5 y por 50 vamos a meterle negro me la he jugado espero que va a salir rojo aunque espero que salga el negro para recuperar el tinerillo la apuesta anterior ahí está vale 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 8000 volvemos a donde estamos y bueno chicos esto es para más o menos que para los que no sepáis cómo funcionan todas estas páginas para los que queréis probar sin hacer withdraw ojo estoy haciendo una promoción por twitter que también si que me queréis seguir por twitter lo tengo en la descripción para no perderos ningún vídeo y bueno vamos allá y bueno vamos allá